¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí Batman Recibiendo una santa hostia Que no mames ¡Ey! ¡No hace nada! ¡Toma! ¡Toma malvado! ¡Toma malvado! A ver, vamos a ver ¿Qué hace la X? Un pasillo de Bray Dance ¡Toma el chico malo! ¡Toma! Dale en Start y te salen los pasos ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? La santa hostia con gancho Abajo, enfrente y al X ¡Ey! 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 Abajo, enfrente y al X ¡Órale! ¿Cómo haces el combo? Ahí es el chicle, güey Pero no se... ¡Ah! ¡Ahorita puedes! ¡Ah! ¡Ahorita ya no! ¡Ahí ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! A ver, aguante ¡Ándale! ¡Ah! ¡Pero haz un diablo! ¡Ah! Bueno, pues esa madre 15 Y se hace con el LT ¡RB! ¡RB! Esto Miren, esto Hacia enfrente y hacia atrás Y luego pican la Y Así Luego esto No vas hacia abajo Izquierda ¡Ay, cabrón! A ver, ¿qué más podemos hacer? Tenemos el Vanguard Ah, ese es Batman hacia arriba Tenemos Patada de deslizante Que es así A ver, patada de deslizante Ay Estamos partiéndole la dona A este vato Cállate tú, güey Estoy jugando Eres malo A ver, ¿qué más puedo hacer? Rechazo con capa Maní Con capa Ahí está La patada de deslizante ¡Órale! Eso hace el rechazo con capa Si te pegan Lo contragolpeas con algo Tres, doce partidos A ver, Eric ¿Qué más? Habla, habla, habla Mira, mira ¡Ay! Este no se esquiva Así que no hagan eso Aguanta, Jors ¿Viste? ¿Cómo es esto? No sé ¡RB! 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 ¿Cómo se lanza el ulti? ¡Ay! No latino Ya ganamos aquí El primer win Pero se para Y se cae ¡Felicitaseme! Y así está Batman Contra ese vato Hasta la próxima Y me pueden apoyar Con el típico me gusta Suscríbanse al canal Del George Oh, estamos solos Con el Luthor Y está en español latino ¡Aún menos imponente de cerca! ¡Estás acordando mi paciencia! ¡Dale corta usted! ¡Como quieras! ¡No, todavía no! ¡Dale! ¡Ah! Mira, aquí estamos en una animación ¡No, es juego todavía! ¡Ah, es el juego todavía! ¡Tienes que ir presionándola! ¿Te cansaste de arrojar juguetes? Es una animación jugable Así que ponganse trucha contra las indicaciones Aquí tenemos que picar botones ¡Habla tú, Chris! Antes de que se nos acerque el amiguito Se está acercando el amiguito ¿Qué? ¡Púdrete tú! ¡Ve! ¡Y esa era X! ¡Ay, Eric! ¡Toma! ¡Toma, amiguín! ¡Bum! ¡Ay! ¡Se está acercando el amiguito! Un botón más, un botón más ¡Y esta! ¡Y me equivoqué! ¡No, no! ¡Y un botón más! ¡Ah, no! ¡Y bien cagado, Bapá! ¡Qué humildad! ¿Qué dijo, güey? Que te va a enseñar humildad ¡Ah, ok! Aquí vamos contra ese